¿Ha mejorado lo suficiente Cyberpunk como para ser un juego que jugar? Yo creo que es probable que sí, es probable que sí, ya lo han limpiado mucho de bugs y de cosas Yo creo que ahora mismo Cyberpunk es un juego que puede valer la pena pasarlo un día aquí, yo creo Puede ser una buena idea para jugarlo aquel periodo, en Cyberpunk Porque yo le tenía muchas ganas, pero salió tan mal y lo retrasaron tantas veces y tal que al final lo acabé por no jugar Los Sims, no creo Sería la polla que pusiste los Sims Pero no lo sé si es muy claro ¡Ah! Este es el... El Citis No, no se llama Citis, este juego No se llama Citis O algo así Sí, ¿no? Yo no lo he jugado nunca, pero he visto jugarlo a... ¿A quién le he visto jugar? ¿A Necro? Necro lo ha jugado este juego He visto a 13 jugarlo He visto a... Gente jugarlo Es el Citis El 2 O un del 0 Citis Skyland Skyland Es el Citis, sí Está guay este juego, ¿eh? O sea, es un juego muy tranquilo Para estar jugando de chill Montándote tu ciudad Haciendo que funcione Tienes que gestionar el dinero Tal Es un juego que está bien Para jugar tranquilito Para jugar tu ticat Toste, ¿sabes? Está trola Calla ya de una vez